El Teatro de la Fundación de Bilbao El Teatro de la Fundación de Bilbao Se mueve en escena vivamente Y bueno, entre él y yo hacemos una especie de juego de canto a la amistad De canto al amor también Mezclado con ese anecdotario de su vida Que ya como he dicho muchas veces es cosas reales y otras veces pues no Es un espectáculo de danza a teatro Quizás la parte más seria o más formal la llevo yo Ese es el peso de Denso Pero toda la demás, esa carga de humor, esa carga de frescura Esa carga de, no sé, no sé cómo llamarlo Pero sí de entusiasmo La lleva a él y un poco la combinación del trabajo de los dos A destacar de la obra o el por qué venir a verla Primero porque sales con una sonrisa de oreja a oreja Porque se te quitan muchas tonterías de la cabeza Yo soy el primero al que se le quitan Por la manera de contar y la manera de exponer el trabajo Eso no lo digo solo como una apreciación personal Sino, bueno, el espectáculo tiene ya un cierto recorrido Aunque llevábamos tiempo sin hacerlo Y estamos muy felices de que la Fundición nos invitara a volver con el trabajo Presentarlo aquí, no solo por volver a la Fundición Sino además por volver con este trabajo Y en toda esta larga trayectoria de distintos públicos Que lo han visto Hemos tenido gente que lo ha visto casi prácticamente durante dos semanas seguidas Casi todos los días, repitiendo Hemos estado en algunos lugares bastante Esto no sé si se puede decir, pero yo lo voy a decir Bueno, poniendo prejuicios en lugares mucho más conservadores de lo normal Y bueno, la respuesta ha sido fantástica Fantástica, o sea que eso es lo que un poco vamos a presentar Yo no sé si hay algo así, algún cotilleo que pueda contar de la obra Bueno, a ver, carne va a haber Sexo no, pero carne sí Notas de sexo, no, eso depende de la cabeza de cada uno No digo esto porque esto es lo que más vende Al fin y al cabo vamos todos de no, por favor Pero bueno, sí, sí que vende Yo creo que ahí también hay calidad literaria De alguna manera hay esta manera de contar de Roberto Y algún texto, otro que hay por ahí Pues tienen una calidad literaria estupenda Con lo cual no solo te alimenta el cuerpo Sino también la cabeza Cosas para reflexionar también Y no sé, ayúdame ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.